Hola que tal, te saluda Alejandro Sol y te quiero invitar a que vengas hoy jueves a mi clase de salsa de 8pm a 9pm en Madeleine Clark Studios ubicado en el 10-8-52 Bourbon Boulevard en la ciudad de North Hollywood. El costo de la clase es de tan solo $15 por persona y no es necesario traer pareja. Te espero. Te espero. Te espero.